IPE Nicaragua te trae el resumen de noticias más destacadas para iniciar tu mañana. Te presentamos las noticias más importantes de información puntual de Nicaragua de hoy miércoles 11 de mayo de 2022. Unión Europea, 14 jueces que condenaron a presos políticos en Nicaragua en lista de sancionados. La Unión Europea se prepara para sancionar a 14 jueces sandinistas que condenaron a los presos políticos que fueron detenidos en el contexto electoral de 2021, entre ellos siete precandidatos presidenciales. En febrero de 2022, el régimen de Daniel Ortega inició los procesos judiciales contra los principales presos políticos que dieron lugar a sentencias ilegítimas. Los eurodiputados Soraya Rodríguez, Javier Narr y Jordi Cañas señalan en la misiva que esas condenas tan solo confirman la deriva de represiva de la dictadura nicaragüense. Obrador quiere que Ortega participe en Cumbre de las Américas El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, considera no asistir a la Cumbre de las Américas y Estados Unidos, deja por fuera a los países de Nicaragua, Cuba y Venezuela en apoyo a gobiernos que son denunciados por violar a los derechos humanos. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, dijo López Obrador durante su conferencia matutina al cuestionar la decisión de Washington de no invitar a algunos países a la Cumbre, que se realizará en junio en Los Ángeles. Las declaraciones de Obrador se dieron luego de una gira por Centroamérica y el Caribe, con acuerdos bilaterales y promesas de cooperación. López Obrador cerró en Cuba una gira por Centroamérica y el Caribe, que estuvo marcada además por el tema del incremento de la inmigración de esos países, atravesando todo México hacia la frontera con Estados Unidos. Emily Mendrala, Estados Unidos está profundamente preocupado por la situación de Nicaragua. Estados Unidos continúa profundamente preocupado por el camino autoritario de Nicaragua, cuyo escenario se ha agravado tras las elecciones generales de noviembre. Washington insiste en que esos comicios no contaron con todas las garantías de un proceso libre y transparente e insta a sus socios y aliados a seguir presionando al Ejecutivo de Managua. La funcionaria, que participó en una sesión del Grupo de Pensamiento Diálogo Interamericano, con sede en Washington, para abordar la situación en el país centroamericano, insistió en que el actual gobierno de Managua ya no tiene mandato democrático. Estamos con el pueblo nicaragüense, que busca un gobierno que respete la voluntad del pueblo, y el proceso democrático agregó al respecto. Para estas y otras informaciones, recuerda visitar www.ipnicaragua.com. Te hemos presentado las noticias con las que debes iniciar tu día. ¡Gracias! ¡Gracias!